¿Para qué les digo? ¡Ay, Chama! Dice, pues, hablarle mexicano. Angélica, un beso enorme. Ya dije a Venezuela. El cuartel va a ir, sí, claro. Todo el cuartel está invitado. Ojalá que vayan. Me gusta Belinda, sí, mucho. Me gusta mucho Belinda. Es linda y muy bonita. Sí, Leti, espero que no vaya a la boda, porque no me estoy dejando el bigote para nada. Entonces, espero que no vaya. Pero don Fernando, sí, bueno, no don Fernando. Jaime irá. No sé si lleve a don Fernando, que es diferente, pero bueno. Hay que ver, hay que ver qué pasa. ¡Ya, Eli! Espérame, espérame, vengo. Alguien llegó al oficino. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado, cuidado. ¿Sí? ¿Alguien tocó aquí? Cállate, moza. Es que alguien tocó y no hay nadie. Ten cuidado. No, no fue nadie. ¿No fue nadie? Están tocando en la oficina. Es que a lo mejor ya se van. Pero quien está tocando, a lo mejor ya se van. Es que como estuvo haciendo un programa de televisión angélica, lo grabó ahora, seguramente los técnicos se quieren despedir o algo. Entonces, están tocando la puerta, pero pues no fue aquí, ni fue... No sé qué ha pasado, la verdad. A ver si puedo oler algo. Mmm, que se ciega. Un beso, señora angélica. Bueno, usted... La onda, qué divino. Mmm, gracias, gracias. Precioso. Oye, esto cambia muy rápido. Vale. Ay, patada. ¿Quién sabe qué dice? No veo nada. Ah, pues aquí los traigo, qué babosa. Ahí viene ya, eh. Yo apenas voy a agarrar la otra de esto. Ay, qué linda está. Gracias, bendiciones a ti también, mi vida. Vengan a Perú, nos morimos de ganas de ir a Perú. Amarnos Perú. Bueno, yo lo amo. Ay, mi Colombia tan divina. ¿Qué tal mi Colombia para la luna de miel? Ay, qué tal. Bueno. Oye, cállense. Sí, que te amaran. Alguien te puso te amo. Ay, yo también. Vamos a Torreón. Claro. Saludos para quién? Saludos para... 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 Balbina. Ay, que cómo no me va a gustar Olga Tañón. Me fascina la música. Claro, claro que sí. Me encanta. Me encanta. Es buenísima la Tañón. ¿Cuántos nietos quieres tener? Ay, los que quiera mi hija, oye. Ay, que me van a mandar tequeños. Pero que sea cierto. Ay, tan ricos que son. Yo, fíjate, que iba a las fiestas, me daba más para comer tequeños. Ojo, qué delicia. Ay, mira, te pillina, hermanillo. Cómo está mi hermanillo. Ya te voy a ver el día de la bodilla, hermanillo. Te quiero. Este. Besos a Torreón. Besos a Dominicana. Parmesana, que también es bueno para la una de miel. Besos, besos. Besos a Oaxaca. Ah, Guatemala. Besos a Chile. Hay unas machas a la parmesana. Qué rico. Sí, ya sé. Ya callé a mi perrito que lastime el oído. Ya sé. Y locos, locos. Locos como llores. Ya ves que calles a tu perro, dicen que lastime el oído. Oye, cállate. Ya, lo callé. Ya. Este. Que va a dar alguien en especial al día de mi boda, pues sí, van a cantar los Joao, que son unos muchachos que yo conocí cuando... Unos muchachos. Ay, bueno, unos señores. Muchachos de mi edad. Que yo conocí cuando yo tenía ocho años. Y entonces les dije que ellos... Hola, Francisco. Este. Es que escribió una hora. Hola. Este. Yo los conocí cuando tenía ocho años y les dije que si podían tocar el día de mi boda. Que ellos tenían que tocar el día que yo me casara. Y me dijeron que sí. Y se acordaron después de diez años. Hola, desde Monterrey. Besos a Monterrey. Nosotros también te saludamos. ¿Por qué está celosa Luciana? No esté celosa Luciana. Lucy Camila. No esté celosa porque... Besos a Chile. Oye. Oye, ¿qué traen? ¿Quién es? Es que se están llenando. Ah, es que están los señores ahí. Entonces los perros, pues... De mi visión, pues invité a todo mundo. Espero que vayan. Invité al Gordo, invité a Lili, obviamente. Besos a Tampico, besos a Guerrero. Ay, sí, muchos besos. Tan padre, Tampico, tan padre, Guerrero. Hola, Beto, José, hola. Qué lindo.